esto no tiene como mucho sentido porque se tendría que usar compuertas ahí para pasarlos de aquel lado se lava este lado como compuertas si se la conocen los acuarios se pasa el animal de allá se lava aquí bien y después se regresa se lava ya ella pero es una mala planeación desde de origen cuando la gente no sé cómo le vamos a explicar esto a los marcianos y los de aquí de palizada y santa isabel así que quisiera cerrar este vídeo con un fuerte aplauso para lo que hicimos el día de hoy que dios te bendiga y te dé fuerza salud para seguir haciendo esto por todo méxico que es donde tú andas la verdad mi respeto para ti luís gracias radio mojarra gente buena me sonríe esta tierra me bendice caminando sé quién soy porque será que los viajes dejan tantas alegrías si los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será será que vivimos tan planeada ya la bueno saludos este aquí andamos en palizada este miren tengo ha ocurrido una situación este se me fue el internet en mi casa ya le pedí a pastor que fuera a checar y dice que es el internet no es la luz si hay luz bendito sea dios bueno me voy a quedar yo creo que más tiempecito por aquí este viene luís el pirata desde méxico a cotorrear con la banda o sea conmigo y el jackson ya terminé lo de los cocodrilos y bueno hasta donde nos toca no los alimentamos y les lavamos así que me siento este tranquilo con eso ahora me dicen que aquí hay una ruta de un río que esas comunidades están muy alejadas no tienen por supuesto servicios o sea no tienen luz no tienen servicios de nada no hay carreteras no hay carreteras este no tienen por supuesto internet no hay servicio de nada entonces la gente vive como en mi rancho hace 40 años no hay todo se tiene que meter en lancha y de ahí la gente saca sus cosas en lancha las lleva a vender a ciudad del carmen y compran cosas en ciudad del carmen no hay nada ahí y están las casas muy retiradas zona pantanosa inundable me dan ganas de ir a esos lugares para ver qué podemos este documentar y ayudarles también no solamente ir a tomar fotos y y andar este curioseando sino ayudarles a esa gente a ver cómo viven si ven este vídeo es que todo está bien sigo aquí en palizada vengo a la biblioteca que aquí hay buen internet y las personas de aquí me han tratado muy bien buenos días cómo están buenos días muchachas vengo a usar este el internet y les quiero felicitar que son ustedes muy trabajadoras con permiso son muy amables esa es la palabra que traen pescado muchachos que traen pescado fresco para la venta el muchacho aunque ya como la da como 12 de las chiquitas de la casta rica pasa a hacer caldo ándale de la casta rica que le dicen ok ok déjeme voy tal vez le compre unas permítame bandera miren estoy aquí en palizada este si es un pueblo mágico en todos los aspectos en todos los aspectos y lo más bonito que la gente de aquí son una belleza son bien amables este todo está bonito como todos tendrán sus cosas buenos días gracias cosas buenas y malas pero miren en qué lugar que va uno hay este tipo de baños miren en qué lugar ni siquiera hay papel cuando uno va por ahí para que esto se implemente en todos los pueblos mágicos tiene que haber baños gratis para el turista a ver por arriba no a ver pregúntale si llega si llega ahí está Ahí está. Sí, pero arranquenla usted. ¿Ahí está, arruinco? Jórale, pues. Porque la presión la va a llevar. Sí, sí, sí. Ahí va, papá. Vamos a ver. Vamos a ver. Este va a estar lleno. ¿No se está lleno? Sí. Vamos a ver. Este lleva directo. ¡Suscríbete! Bueno, si va a tomar su tiempo Pero está bien para ir avanzando Yo creo que con otra carga se hace este Se lava y se le vuelve a echar otros mil litros Y aquellos chiquitos con otra carga Cada piletita Yo les dije que unos cuatro viajes Por eso los agarraron a estos Por eso estaban allá Porque se peleaban allá con aquellos Y los mataban De hecho ya encontraban a unos Y así morían Y ahí se morían Porque estos Como eran los más grandes En ese tiempo En ese tiempo Recoctaron porque los Los encerraran Miren ahorita que estamos limpiando aquí Obtuvimos un colmillo de Tyson Que lo voy a llevar como un recuerdo Simbólico De este lugar de aquí De Palizada En Santa Isabel Lo voy a lavar Y lo voy a llevar como un recuerdo De una buena acción que se hizo Por compasión Se les alimentó Se les lavó Y esto Es una prueba De ello El estómago Es más vacío Y esto Y esto Y esto Y esto Hasta las 10 de la mañana ¿Ya puedes regresar? Ay, en la torre ¿Ya me la llevó a Bobby? ¿Te van a llevar a Bobby? Sí, pues él se va a salir solo Se llama Bobby Mejor esos cocodrilos Tienen mejor vida amorosa que yo Así estaría con la tóxica Pero A ella nada más le gusta pelear O sea, el tour o el paseo era que caminaron sobre el puente Ya se venían acá, veían Ya se iban todos por ahí Y salían por el otro lado de allá Y allá pues estuvieron todo Ahorita, ¿ya se rompió el puente o...? El puente sí ya... Ya está roto en algunos lados Ya está roto para allá Ya no es recomendable Ah, claro, claro Es que aquí abajo hay lagarto Ya está perdida la madera En el posto de abajo Solamente a la gente que le gustan las grandes emociones Sí se avienta el recorrido así Vamos a tener que hacer unos colgantes Queremos que le quite ese coco que tiene abajo de la manita Aquí estamos con Luis de Luciérnaga Agua Y ahora el paso Y ahora el paso ¡Hale el caso! J неoscúntete Ajá 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 Adelante Ajá 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 Cuando se acabe está Luis Listo Ahora si vamos a llenarle Esto no tiene como mucho sentido Porque se tendría que usar compuertas Para pasarlos de aquel lado Se lava este lado Como compuertas Como lo hacen los acuarios Se pasa el animal de allá Se lava aquí bien Y después se regresa Pero esta es una mala planeación Desde origen Cuando la gente No sé como le vamos a explicar esto A los marcianos El 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 Aquí que tenían comida Y el refrigerador era para almacenar comida ¿Cuántos años tiene que no se usa este lugar? Tiene como Dos años ¿Dos años que se abandonó? ¿De la pandemia para acá? Sí, de la pandemia ¿De la pandemia ya se detuvo? Sí ¿Y los que estaban aquí los vendieron? Pues los de aquí pues Uno se fueron pasando para allá Y otros Se salieron Ahí se fueron Acabando ¿Muriendo? Pues no, muriendo Es que estos animales comienzan a estar Le rompen la malla Se escapan Continuamos Y estos los venden o los regalan? No, es que se los pedimos al señor que hicieron que se cuidan aquí en la huma, como ellos siembran, y los cocos que caen les salen matitas y ya nos los regalan, bueno, ahorita nos regalan una vieja. Y estos ya los meten en la tierra? Los abrimos un huequito en la tierra, los metemos y ya empiezan a crecer. Como una plantita? Sí, y empiezan a crecer las matas ahorita. Ah, ya, 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 ya retoñó. Esa ya es la palma, digamos. Esa es la palma que viene ahí. Es como si fueran esas matitas. ¿Y cuánto tiempo tarda en dar frutos con ceños? Como un año más o menos. ¿A poco sí? ¿Son rápidos? Sí, pues son cocos heranos, vienen echando de este tamaño así las matitas y ya empiezan a echar este... ¿Cocos? De ese tamaño? De ese tamaño. Ah, un año. Yo pensé que era toda la vida. No, un año. Y ya después vuelve, van echando mes con mes, mes con mes, una racimadita, una racimadita y así vienen echando. Ah, o sea, siempre tienen... Y van creciendo, van creciendo conforme los años. Así se van poniendo. Hay una de plátanos ahí. Sí, ahí están los plátanos. Pero plátano macho, ¿no? Plátano macho. Ah, ¿son de aquí ustedes de esta comunidad? Sí. Sí. Mase conmigo vivimos. ¿Santa Isabel? Santa Isabel. Ahí por donde dice la Virgen del Carmen. Ah, sí lo vi. Ahí vivimos. Sí. ¿Y a qué se dedican ustedes o qué? Sí. Anda. Ven, Jackson. Este... De jornalero, cuidando los terrenos, cuidando los terrenos. Jornal. Ok, adiós. Que ahí... No, este, pues voy a la pesca, pero porque tiene que mi nieto ya no quiere salir. Jack, ven acá. Y yo solito no voy. ¿Por qué? Porque tiene que echar canalete hora y media a una laguna. Ah, ya. Tienen que remar y remar una hora. Una laguna grande, tiene como cerca de 7 kilómetros de largo. ¿Y no tiene motor para su lancha? No. Y este... Hay muchos lagartos. Jack. Exacto. Por eso no cuidan de este perro porque... Se doy unos lagartos grandísimos. Por eso no cuidan de este perro porque se arrima ahí. Se lo echan, ¿verdad? Ah, sí. Al perro si los persigue. Se lo echan. Sí. Y se arrima a tomar agua. No, allá hay unos lagartos grandísimos. ¿De qué tamaño? 12. Hasta... O anda uno ahí como de 16 medidas. ¿16 qué? 16 medidas. ¿Medida que es un pie? O sea, ellos lo piden por la cabeza. Sí. Entonces, tienen la cabeza así. ¿16 medidas? 16 medidas. Ah. Es que hay un canal que sale a la laguna. Y hay un río allá que le dicen al río El Icacal. Ahí son criaderos de lagartos. Ah, y en la torre. Sí. Cuando... Cuando se vendía las tortugas. Ajá. Nosotros vinimos una vez a agarrar. Con un paño agarramos 60 tortugas. ¿Tortugas? Sí. Pero... Grandes. Ese río tiene... 7 metros de oro. Pero está allá en el campo. Aunque solamente le llegamos cuando está crecido. Sí, claro. Pero... Ahí. Pues no podemos. Y los coguitos se los regalaron entonces. Sí. Son regalos. Y si los compraran, ¿cuánto cuestan? Como... Ahí en... Bueno, yo he comprado. Hay matitas para sembrar en el celular. A $50 pesos cada mañana. ¿$50 pesos? $50 pesos. Ah, son caros. Sí, son caros los cocos. Coco o enano. Coco o enano. Me quiero llevar unos para México, pero... Creo que no puedo llevarme los brazos. Es ilegal. Pues no. Porque si te dejan pasarlo. Creo que... No tienes que... Cuando llevas ya mayoría de mata como el cítrico. Ese es el que no te permiten pasarlo para afuera. Pero estos si te lo dejan pasarlo. Y estas si te la dejan. Como una plantita. Sí, esto es como una plantita. Esto no tiene... No tiene demanda acá. No. Sí, exactamente. Es una planta, digamos. Como por ejemplo el tinto. Ese. Ese tinto no lo dejan pasar. Es ilegal. Sí. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Como el caoba. Claro. Las especies. Lo he hecho. Ajá. No quieren este perro. Se lo regalo. Está bonito. Lo ando regalando. Ajá. Yo tengo dos perros ahí en mi casa. Come mucho. Sí. Pues... Come mucho y lo quiero regalar. Tengo un sagüeso. Ajá. Está bonito el sagüeso. Que me ha visto malo. Malo, malo. Pero ya está... Llévenselo. Se los regalo. O lo echo a los cocodrilos. Ja, 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 ja. Vente, Jackson. Mucho gusto. Gracias. Cuídense. Vente, Jackson. A ver, Aaron. O serás alimento de los cocodrilos. El Jackson va a ser alimento. A ver, Aaron. Tú eres el hijo de Luis. Sí. Quiero que me grabes aquí. Le vas a agarrar de las esquinas. Ajá. Vamos a darle una sorpresa a tu papá. Háblale a tu papá. Miren, ayer pasó algo bien bonito. Que en una casualidad vino este Luis. Luis es un muchacho que es un verdadero radioescucho. Me buscó durante muchas horas. Incluso se perdieron, verdad? Sí. ¿Hasta dónde fueron? Hasta... Este... De aquí de Santa Isabel hasta adelante. Como a unos 5... Sí. Como a unos 5 kilómetros más. Ajá. ¿Cuándo el Carmen? Sí. Este... Vamos a darle un detalle a Luis. Ya ven, por favor. Yo ayer que vi... Ve y hable de Luis. Al muchacho. Dile que ven. A mí. Este... Este señor ayer que me trajo unos regalos me conmovió mucho. Y entonces... Él se ha ganado una admiración porque me dijo que... Vendí agua. Ayer pasó algo muy bonito. Yo ocupaba una camioneta para que me ayudaran a cambiar... El agua de los cocodrilos. No la tenía. Él llegó... Y... Se puso a las órdenes. Y aquí estamos ahorita. Y él vino por un sticker. De estos de Radio Mojarra. Este Luis. Sí. Hola. Ponte aquí. Quiero... Este... Reconocer... Te llamé porque quiero reconocerte... Que pasó algo bien bonito. Yo ocupaba... Una camioneta que me ayudara... Para quien me moviera el agua en Tinacos. Y tú llegaste como si Dios te hubiera mandado. Y tú no sabías. ¿Cómo estás? Mira esta maleta. Mira esta maleta. Vamos. Fíjate como la... La vida es así. Fíjate. Te voy a enseñar algo. La vida es verdaderamente una belleza. Tengo un termo. Tengo un termo. Como si fuera mago. Como si fuera mago. Radio Mojarra. Luis. Este es para que pongas tus llaves. Este café... Es para que... Te tomes un café. Te acuerdes de mí. Y... Préstame el aparato. Para que veas como la magia existe Luis. Este yo sabía. Te lo juro que yo sabía. Que algún día encontré a alguien con el nombre de Luis. Que lo pudiera tener. Y lo guardé. Lo guardé. Por eso ahorita que veniste. Ando a busque. Busque. Yo traigo un termo que dice Luis. Y... Mira como la vida es así. Te lo regalo. Te regalo este para tus llaves. Te regalo este café. Y te regalo la maleta. Llévate todo. No pues que gran regalo. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Y le hacía un comentario a uno de los seguidores. Y a mi familia. Yo sin pensar. Cuando vi la publicación que necesitabas. Quien te hiciera los viajes. O sea por hacer es el destino. Yo. Yo. Sabe usted muy bien. Que aquí no hay señal. Y pues me ofrecí de buena voluntad. Sin todavía ver. Lo que era. La publicación que usted explicaría. Y yo me ofrecí. Porque pues al proyecto. Me fascina. Lo sigo. Y. Y agradezco a todo. A toda la gente. A todos. Y saludos. Desde. Palizada. Campeche. Y gracias. Vamos. Agarra tu maleta. Te regalo la maleta también. Vámonos para allá. A eso viene ahorita a ver al Jackson. Pero también quería este. Espérate. Vete para allá. Quería hacerte el regalo. Porque esas cosas. Yo las traje para dárselas a verdaderos seguidores. Espérate Jackson. Y. Y. Yo sé que. Siempre hay alguien que valora eso. Y alguien que. Sé que le va a dar un lugar especial en su casa. Y en su vida. Así que te agradezco mucho por haberme ayudado. Porque hoy fue un buen día. Pues elíjate muchacho que tenía sorpresa para ti. Gracias. Y es que lo que hicimos por estos animales. Este. Lo vamos a acordar toda la vida. Vas a ver que van a pasar 20 años. Y vas a decirles. Ah. Yo me acuerdo que una vez. Fui a ayudar unos cocodrilos. Les llevamos agua. Les cambiamos. Yo puse una camioneta. Y es algo bonito que hiciste. Porque yo he comprobado que la gente que es buena con los animales. Es buena persona. Así que. Tienes ahora la maleta de Radio Mojarra. Y tienes unos regalos. Gracias. Gracias. Guárdala en tu troca. Bueno este. Ya me voy de aquí. Me siento bien por este. Este pequeñísimo logro que hicimos. Con voluntad. Y. Con recursos. Claro. Se les alimentó. Se les cambió su agua. En el lomo. En el lomo. Ahí. 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 Se le puede dar carne así, pero en pedazos, ¿cómo? Sí, carne, sí. Así, nada más. Bueno, después de un día de trabajo, vamos a retirarnos hacia palizada. Y aquí estamos compartiendo parte de los pollos que Armando mandó y Luis trajo. ¿Y qué aprendiste el día de hoy, Luis? Pues ser más, apoyar más a la gente, a las de los pueblos. Y a donde vivo también apoyo, cuando hay inundaciones, a la gente que lo necesita. Porque también sé qué pasa por la mente de la gente cuando tiene una necesidad. Vengo de tan lejos, una, por el proyecto. Dos, por la emoción de participar en apoyar a palizada. Y aprendí que unidos hacemos la fuerza. Exacto. El mérito es para estos muchachos también que manejaron las camionetas. Estos jóvenes fueron los que anduvieron moviendo la bomba y manejaron ustedes dos. Merecen mi admiración y mi respeto. Muchas gracias, muchachos. ¿Y tú qué aprendiste, Giovanni, el día de hoy? De esta jornada que hicimos, este, de cambiarles el agua a los lagartos y lo que hicimos ayer de darles de comer. No, de que, pues, aquí, como usted siempre ha dicho, ¿no? Querer es poder. Y más que nada, no trata, sino viene apoyando en las necesidades que nos carecemos acá. Y viéndolo bien, aquí estábamos, más que nada, ¿cómo le podría decir la palabra correcta? O sea, no sabíamos qué hacer. Desesperados. Desesperados. Es la palabra correcta. Desesperados. Pero, pues, viniendo con una persona así como usted y todo, y nos planteamos, nos ponemos a dedicar, buscar resolución, nos damos una idea cómo se puede solucionar el problema que hay y, más que nada, dar la solución inmediatamente. Porque, pues, como estábamos, era, pues, algo crítico. ¿No? Y por ahí empezamos, pues, gracias a Dios, usted llegó por acá y luego con las personas que le siguen, que están al día a día con usted, de sus videos que usted sube, nos encontramos con el amigo Luis que es de aquí de Macuspana, Tabasco. ¿Qué puede decir? Entre comillas, cerca. Vecino. Vecino. Aunque no lo es, porque son de tres horas y media, cuatro horas más o menos para acá. Y la verdad, no, cuando él vino, cuando él se enteró de que usted andaba por acá, él se dio la tarea de venir para acá, de hecho, comentaba ayer, platicaba ayer, que se perdió del rumbo. pero cuando es una persona así como usted, que igual, que son de buen corazón, que vienen para apoyar a una causa, se dan las cosas. Exacto. Se dan las cosas. Todo se acomodó. Todo se acomodó. Así es. Él nos planteó, porque la problemática aquí era para lavarle el agua. No teníamos energía y no había cómo hacerle. Pero pues, él nos platicó, y nos dijo que él tenía un equipo donde él trabaja ya en su municipio. y fue la solución. Teníamos pensado ir a casa de mi papá. No sabíamos cómo iba a suceder, cómo iba a pasar. Hasta optamos por, no, pues, acubetadas para llenar lo que es el... El Tinaco. El Tinaco. Nos encontramos aquí al amigo Alexander que está aquí presente. Y me dice, mira, aquí se puede. Aquí se puede. Nosotros tenemos la bomba y está más en... Y tiene sentido, porque yo le dije, estamos más en corte que ir y venir para acá. Porque cuántos viajes serían, más o menos, cuántos calculas, cuántos viajes serían, Alexander? Aquí. ¿Cuántos les calculan en viajes? O Luis, ¿cuántos viajes serían? Sí, más o menos, 25. 25, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, cada viaje era de 1,500. Cada viaje era de 1,500. Entonces, de 10 son 15,030, casi 50,000 litros. Acubetadas, nunca hubiéramos. No. Nunca hubiéramos terminado, Luis. No hubiésemos terminado. Jamás. Jamás. O pongo que sí, pero pues no ocuparía más tiempo. Más gente y más tiempo. Más gente y más tiempo, así es. Así que les agradezco, miren, yo les agradezco mucho porque hoy todos nos juntamos para hacer algo bueno por los animales. Esto que yo hice, se los voy a hacer franco, no es por nosotros, es por los animales, que están en una condición muy triste, muy crítica, y todos ustedes tienen el mérito, todos, todos, incluso el muchacho que vino desde Veracruz, que nos trajo las cervezas y nos vino a ayudar también. Así que, así que gracias Alexander, tú también eres una persona, yo te vi muy acomedido, y como les digo, este Giovanni, de un brinco, le decía, ve y destapa, brincaba y hacía las cosas, y también don Lupe, gracias por todo, yo le deseo suerte. Yo estoy muy agradecido por todo, o sea, principalmente en lo que nos ayudaron, digamos, aquel amigo, Luis, Luis, a los chamacones, estos muchachos, a los que vinieron de otro lado, de Veracruz, a los señores, a los esposos, a los chamacos, aquí, digamos, aquí, porque este es socio de aquí, a los Maldemar, es socio de aquí, de este lugar, que bueno, cuando menos, nos apoyas, por el agua, o sea, lo que sea, y la bomba y todo, no, me agradecido. Lo logramos, fíjense que, hoy este, hicimos algo muy bueno, todo, todo, así que gracias muchachos, gracias por haber venido, este, cada uno de ustedes, este. Por la voluntad que tuvo de venir acá, a hacer algo por esos animales, de verdad, porque, si estaba algo crítico, y eso es lo mismo, y cómo no le vamos a echar la mano a usted, si de dónde viene usted, para solventar eso, y lavar, y cómo no le vamos a echar la mano, para estar aquí. Bueno, muchas gracias, este, gracias a todos por, este, esta voluntad que tuvimos todos juntos, a los que vinieron desde, Macuspana, estos muchachos de Veracruz, y los de aquí de Palizada, y Santa Isabel, así que quisiera hacer este, video con un fuerte aplauso, para lo que hicimos el día de hoy. Gracias Luis, la verdad, que, que Dios te bendiga, y, y, te dé, fuerza, salud, para seguir haciendo, esto, eh, por todo México, que es donde, tú andas, la verdad, mi respeto para ti Luis. Gracias Giovanni. Y le esperamos en Semana Santa. Para venir aquí a comer los pescados, o un lagarto. Muchas gracias muchachos, muchas gracias. ¿Qué será que los viajes dejan tantas alegrías, si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días, porque será, será, que vendremos tan planeada ya la vida, si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días, y eso, si yo trajo unas cosas, quiero que regales. Radio Mojada, como en Nat Geo, the choice is yours. The choice is yours.